Así es, muy buenas tardes. Reina gran expectativa entre dominicanos de Nueva York en torno al proceso de las primarias a celebrarse por primera vez en el país este domingo 6 de octubre, donde participarán los partidos de la liberación dominicana, utilizando el padrón de la Junta Central electoral por usar la modalidad abierta y el partido revolucionario moderno con el padrón cerrado, construido por esa organización política. Ellos llaman a la militancia de esos partidos a acudir a las urnas a depositar su voto, pero apegados a lo que indica el régimen electoral y la Junta Central. Yo espero que no haya ningún problema, ningún inconveniente y que la democracia se consolide. Eso es lo que yo espero. No veo problemas, son cosas comunes, cotidianas que pasan en la política dominicana. Mis mejores deseos es que todo se desenvuelva dentro del marco de la normalidad que todos esperamos y que la roja no llegue al río. Los dominicanos de Nueva York estarán vigilantes al proceso y llaman a los precandidatos a mantener la cordura y así evitarse repitan las trompadas y sillazos ocurridos entre miembros de un mismo partido en años anteriores. Transmitiendo directamente desde el condado del Bronx, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.